Muy buenas tardes, con su permiso a la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. Iniciativa de decreto mediante el cual se declara el mes de mayo de cada año como el mes del productor agropecuario en el estado de Quintana Roo. La agricultura de nuestro estado es de vital importancia para el desarrollo económico de nuestro estado, ya que es una actividad que se ocupa de diversas actividades como el cultivo del suelo, desarrollo y comercialización de las cosechas, así como la cría y desarrollo del ganado. Los productores derivados de la agricultura son consumidos diariamente por todos los ciudadanos, ya que de manera directa o indirecta, a través de la industria para la obtención de diversos alimentos y productos para el aprovechamiento del consumo humano. Por ello, es necesario que se reconozca al sector de la población y trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para preservar el sector primario del estado, promoviendo políticas públicas y reconocimientos a favor de los productores que respondan de manera eficaz a los diferentes retos que representan la producción agrícola. Por lo anterior, es que considero que a través de la presente iniciativa se declara el mes de mayo de cada año, como el mes del productor agropecuario, para que de esta manera, en el ámbito de las facultades de cada orden del gobierno, se generen y apliquen políticas públicas a favor de los productores agrícolas y pecuarias del estado. La propuesta es la iniciativa, un proyecto de decreto mediante el cual se declara el mes de mayo de cada año, como el mes del productor agropecuario, en el estado de Quintana Roo. Primero, se declara el mes de mayo de cada año, mes del productor agropecuario en el estado de Quintana Roo. Segundo, en el marco de la conmemoración del productor agropecuario, los poderes ejecutivo y legislativo, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, llevarán a cabo acciones enfocadas a visualizar, promover y comercializar los productos hechos en Quintana Roo. Los transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Quintana Roo. Consideramos que esta iniciativa es viable, invitamos a las compañeras y compañeros diputados a analizarla, debido a que las dependencias ya mencionadas del Poder Ejecutivo tienen presupuesto para hacer dichas actividades. Sin embargo, concentrarlos en un solo mes ayudará a que sea más visible y ayudar a los del sector agropecuario anotarse, dar a conocer sus productos y de esta manera poder ayudarlos a resaltar el trabajo que hacen día a día. El mes de mayo se consideró, debido a que el 15 de mayo es fecha de San Isidro Labrador y también el 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja, por el cual estamos considerando este mes que se hagan todas las actividades en favor de este sector agropecuario. Es cuanto.